Chapa número... Ah, que rápido duele la atención del pro. Chapa acaú que se ha dicho. Sí, acaú es la chapa de mi auto, me sentí identificado al momento que lo vi. No, gracias, acá estamos un montón de amigos, un montón de gente, nos conocemos todos hace un tiempo, estuvimos trabajando muy, muy duro para esto. Este es un brindis entre nosotros, para celebrarnos entre nosotros, el lindo despelote que acabamos de hacer, y acabamos de dejar una huella más en la historia creativa de este país, y es importante ser agradecidos, ser agradecidos nosotros como artistas, con toda la gente que estuvo involucrada. Desde la gente de la productora, los Tesla, salud por la valentía y animarse a meterse en este lío, y hacerse cargo de este lío. Hay correcciones todavía con Abrini que les van a morir. Vamos a cambiar la canción. Así que, bueno, un aplauso para los Tesla, que guaspeados, terribles, 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 terribles. Porque decir sí, vamos a hacer con esa convicción, cuando es algo que nunca lo hicieron, y nunca se hizo antes, y hay que pilotear, hay que tener mucha valentía, mucho coraje para hacer eso. Así que eso se agradece y se valora mucho. Te lo estaba hablando recién de los siguientes quilombos que amamos. Los Nasta, queridos. Qué paciencia, Nafi. Hijo. Qué paciencia que me tuvo. Ustedes fueron los traductores de este sueño, los intermediarios de los que unieron todas las partes para que esto funcione, no solamente aportando un montón de creatividad, sino también un montón de gestión en todo esto. Creyeron, apostaban, apoyaron, se jugaron también por el proyecto ante sus clientes, que es un cliente no solamente suyo, sino uno muy importante, que sabemos cuán importante es para la agencia. Y se jugaron por este sueño, que ahora es una realidad, es un hecho histórico para este pequeño y querido país, porque es lo primero que se hace. Así que un aplauso para los nacionales. Y en este lado, en esta esquina, en esta esquina tenemos a las valientes chicas de Petrobras. Una prensa que puso mucho corazón, mucho corazón, se arriesgó gigante al creer un montón de peludos con cara dormida en cada reunión a la mañana. ¿Verdad? Nosotros tratamos de simular bastante bien, ¿verdad, Enrique? Pero creo que no se... Creo que no se dio un punto. Soñaban a lo grande con nosotros, se arriesgaban a lo grande, le pusieron la ficha algo nunca hecho y para eso hay que tener mucho horario. Coraje es la palabra que yo encontré, estuve pensando todo el día cómo se podía decir, cómo se podía describir esto y realmente esa es la palabra más adecuada. El coraje involucra pasión, involucra sueño, involucra determinación para hacer algo y entrar a algo desconocido, algo que ninguno experimentó acá. Todos nos jugamos por algo grande y también nos tuvimos mucha paciencia porque somos bastante hinchas pelotas, es parte de Rocacruz. Y bueno, nada, estamos muy, muy agradecidos de corazón porque a nosotros nos gusta Carpil, somos un grupo que nos gusta agarrar el machete y abrir camino y que hayan confiado en nuestras manos para eso nos hace sentir mucho orgullo. Así que muchísimas gracias y un aplauso para las chicas. Bueno, el resto de los acuados son todos para mí nada más. Y bueno, también de nuestro staff mucha gente involucrada. Creo que nosotros en el tema de la música estamos acostumbrados a trabajar en un grupo muy pequeño de gente, habíamos hablado de eso una vez. Es muy difícil para nosotros siempre trabajar en grupos grandes y delegar tantas cosas porque estamos acostumbrados a trabajar en entornos de mucho control y de poca gente donde nosotros podemos estar al tanto de todos, ¿verdad? Aprendimos muchísimo, aprendimos muchísimo de todos y nos vamos... Hoy realmente estamos soltando el aire que estuvimos conteniendo todo este tiempo porque también sentíamos una responsabilidad muy grande de presentar esto, ¿verdad? Siempre que uno hace algo por primera vez trata de hacerlo lo mejor posible porque luego vendrán otros y vas a ser un punto de comparación. Hoy sentimos muchísimo orgullo, creemos que lo logramos, hicimos algo de mucha calidad, algo que cualquiera puede estar orgulloso de mostrar como paraguayo y decir que es nuestro. Ser parte de eso nos infla terriblemente en nuestro humilde ego de rockstar. Así que en serio, como personas, como paraguayo y como artistas estamos muy contentos de que nos hayan creído, de que hayan creído en toda esta idea, de que hayan puesto todo de sí porque todos dieron más de lo que se suponía o correspondía que den. Y bueno, esperamos retribuirles todo esto con muchísimo éxito y amor y cariño para todos y reconocimiento. Dejamos una huella hoy, mañana, porque todavía está de pie, no se puso en el piso, mañana vamos a dejar una huella muy importante de la que todos nosotros fuimos parte y pues es un aplauso que nos agradecemos todos. Y ahora vamos a ver el piso. Bueno, y si alguien quiere hablar, contar un chiste o hacer un tip-tip, es de mi mejor la tabla.